hola hola que tal soy mololo que tal soy billy billy el mono como podéis observar por mi g pero estoy aquí estoy aquí en el campo hay un sitio como podéis observar en más sitios alrededor bueno estoy en mi sting de como podéis ver por la imagen que ha llegado un sting de casi alrededor de la imagen estamos de volumen a tope estamos enchufados por hdmi a mi capturadora que es una libre gamer 2 el vídeo que tenéis está 1080p porque esto está pasado por streamlabs y está y tal pero el vídeo en sí que estoy capturando está a la resolución exacta de la pantalla de las tiendes que como es de como es de 16 10 en vez de 19 tiene bandas negras a los lados y la ponga aquí tal cual podría ponerlo a 1280 por 720 en vez de 1280 por 800 pero entonces veríais todo vosotros aquí a pantalla completa pero cuando pero es muy probable que lo haga en el futuro es muy probable que lo haga en el futuro me daba un problema con el con esto mi problema que lo haga en el futuro porque porque juego a menudo emitiendo la sting de a la tele directamente por sting link link que sepa lo que es pues es el que no lo sepa es emitir el juego a la tele directamente por la wifi de casa y la verdad que me va que te cagas tengo un mapa yo aquí aquí no está esto es la cámara tengo un mapa yo aquí sí mapa el mapa el mapa el mapa el mapa el audio de la esta está está flojo uno o soy yo a ver mezclar de volumen el audio de la esta no según esto está todo algo bueno aquí tiene está vale pues vamos a ver qué hace que accionemos tenemos podemos ir ahí que me han matado cinco veces intentando hacerlo o podemos cruzar todo el puñetero mapa para irnos aquí a hablar con este señor o podemos irnos aquí a cazar un algo que habrá ahí para cazar no sé ahí 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 hay movida no es lo que hay ahí pero hay movida no se oye muy fuerte lo que viene a ser porque puedo hacer una cosa mira me bajo el volumen mío de la voz subo el volumen general así así y ahora deberíais tener algo más de volumen 5 del de la esta me la juego con el coso me la voy a jugar con el coso venga estamos aquí mismo ahí vamos a intentarlo una vez lo intento una vez y si no me cruzo todo el mapa y eso es lo que hacemos hoy cruzar mapa si total esto es para que veáis cómo se ve el red de red en tion 12 en la en la sting de que como podíais ver qué configuración tiene creo que la estándar no si le ha subido un poquico mira esto le interesa a los que tienen el sting de quieren saber los gráficos como los tengo puestos y está mira mira en condición vertical buffer triple ultra las texturas el filtro anisotrópico no está puesto la iluminación está baja todo esto está bajo pero mira arriba a la izquierda podéis ver cómo está la memoria puedo subir la iluminación global alta y puedo subir la iluminación normal veis que arriba a la izquierda pone la memoria que tengo de ram y la que estoy usando calidad de las sombras media calidad de sombras lejanas media veis que va subiendo pero mientras no llegue al tope lo que haces es comerte batería si estás jugando de normal reflejo media calidad de espejo media calidad del agua media que muchos mucha agua efecto volumétrico media todo esto está con lo que saltó automáticamente partículas media venga así todo podría ponerlo a tope bueno no puedo subir esto que puedo subir esto y tiro toda la rampa atrás entonces a lo mejor me cabe todo en alto mira alta 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 total si enchufado en un sting de doc filtrado anisotrópico le meto filtrado anisotrópico por dos toma a la filtrado anisotrópico por dos ahí metió a la bestia estamos locos para que veas tú lo que es la vida estamos en vulcan es interesante esto para los que están interesados en la sting de todo esto es interesante porque es la configuración que van a poner podría haber probado con la configuración pues con las configuraciones automáticas de mantel los ajustes sí y ahora vamos a ver cómo se ve con lo que le acabo de hacer ahora mismo que se debería ver todo como más bonito no hay ninguna diferencia porque estamos una pantalla 1280 x 720 y hay muchos controles hay muchas cosas de de calidad de la imagen que si se la mete ahora cuántos fotogramas por segundo estamos joder en chenchu una vez espera un segundo te pongo los fotogramas por segundo para que te quedes a gusto no hay no es aquí espera te quedas a gusto así venga tiene que estar por aquí en donde está aquí en la batería te pongo los fotogramas por segundo para que los veas puedo poner los fotogramas por segundo y puedo poner lo que estoy gastando de esto de lo otro de más allá mira os pongo este así no tengo que explicar más y al que le interese lo ve y al que no le interesa ya que no le interesa no le comemos la cabeza renta y un fotogramas por segundo claro haberle bajado todas esas cosas que le subió aquí lo que importa es que luego lo juega una pantallita chiquitica esto mirar en el teléfono que es como se tiene que ver poner 1080p en la tele no 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 lo lamento mucho comunicarte que nadie ve tu vídeo en la tele voy a bajar del caballo la 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 no estoy voy a preparar las armas que aquí vamos a tener una movida que los flipas lo 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 no estoy en no estoy no estoy qué es esto a mí me lo quedo mira tengo un cuchillo arrojadizo hola qué tal vengo a robarles a ustedes una carreta y la carreta se acaba de ir ella sola la carreta con la que me iba yo se ha escapado sola se ha ido por ahí yo venía por voy a tener que intentarlo sin sin darme a tiros al llegar se me dan muy mal estas cosas como podría observar todo esto ha pasado así como quien no quiere la cosa me ha pasado pirulín pon pon pin pin pon pirulín pirulón el audio del del diagrama no lo puedo no lo puedo ampliar más lo tengo a tope en fin vamos a intentarlo otra vez si soy capaz de subirme a la carreta y salir por patas total que como lo están manejando pues en este preciso instante estoy usando un mando bit 2 de super estilo super nintendo clásica con los colores de estilo super nintendo clásica pero mi plan porque él es el doc para enchufar la la consola de steam de cal ordena el cable con el que se enchufa el cortico apuesta por seguridad es lo coherente no está la carreta que yo tenía que robar no está está allí me matan ya y todavía no he robado la carreta esta es es que es esta la carreta que tengo que robar es esta ay madre mía ay madre mía que llevo gasolina en esto oigan que esto está lleno de gasolina que vamos a tener una movida vamos a tener una movida vamos a tener una movida vámonos de aquí caballitos a correr así no ha funcionado no no así no ha funcionado ah que le tengo que dar a aquí cargar el punto de control venga porque no el punto de control podría ser que me dan la carreta pero bueno que la carreta está al otro lado del mapa claro no está en este lado del coso está ahí la carreta está ahí la carreta que tengo que robar tiene gasolina gasolina viene gasolina voy a robar yo una carreta gasolina gasolina todavía gasolina está aquí mira la está ahí esa es la carreta voy a robarme no se va a enterar nadie la 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 no estoy no estoy no estoy no estoy mira se va la carreta la la uy 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 es que ya no me disparan nada caballitos por favor con prisa eh a veces hay que atropellarlo con la carreta eso eh gracias caballitos os habéis portado muy bien ahora hay que despistar a la policía caballitos por favor corred todo lo que podáis que vamos a tener una movida que lo flipa nos va a conseguir un montón de gente con caballitos y pistoloncias a pesar de que lleve todo con gasofa y me van a intentar ejecutar que no es un ejecutoncio sin vergüenza muere 3 déjame en paz podría haber tener un amigo que conduzca sería lo suyo tener un amigo que conduzca mientras yo corro como como arma que lleva el diablo a donde tengo que llevar esto por favor a donde tengo que llevar esto tengo que usar todo el puto un puñetero uy para la brota no he dicho yo yo no digo para la brota tengo que usar todo el puñetero mapa para llegar hasta ahí no fastidio venga venga por favor ala venga oye hasta ha materializado de la nada este tío uy donde está hasta ahí me ha muerto me han disparado en la carreta y me ha muerto un poco porque pero es imposible que yo mate a toda esa gente solo es imposible que yo mate a toda esa gente solo si soy un inútil pero me lo ha llegado hasta aquí yo creo que tú en la vida real juegas un poco mejor de lo que nos haces ver vamos a hacer un vamos a hacer un tú un tú yo creo que tú en la vida real juegas un poco mejor de lo que nos haces ver y esto ¿dónde ha salido? ¿dónde has salido tú? estaba ahí escondido ¿cómo podría yo hacer? ¿puedo llevarme la carreta? ponerla a un lado apartarla ¿me ha ocurrido una idea de bombero? si me ha ocurrido una idea de bombero flipante un francotirador ahí arriba a esto lo atropellamos pumba eso es muchas gracias caballitos ahora vais a correr como arma que lleva el diablo yo yo me voy a comer quiero una manzana tengo un sitio yo para comer que no sé cuál es ampliado no brúcula no esto qué es registro de qué pero estas son las misiones zurrón me quiero de comer me quiero de comer así mientras huyo un bote de fabada venga así mientras huyo y aquí a la que voy me meto un chute de whisky por no estar mirando lo que hago y me voy a comer también voy a comer también un cigarraco no voy a comer una piña en la una piña en así y ahora me encuentro un poco mejor ay mi cerebro por favor en el cerebro no me disparéis que me muero hombre por dios vamos a ver vamos a tener movida vosotros y yo ahora debería de hacer esto con un rifle yo creo debería de hacer esto con un rifle pero también lo que debería hacer es coger el caballo y no loco porque estamos si no se nos va el cancelar la misión no va el tiempo aquí cuando estoy voy a jugar hecha en la cama que he colocado yo en el sofá en el sofá están los niños jugando al Mario Maker bueno jugar esto no es un juego en mi vida real yo soy soy un vaquero de estás diciendo que eres un ladrón de cosas de gasolina con la que hay liado con el petróleo y tal para donde voy a seguir yo ahora después porque esto me había venido yo para que vierais cosas vamos a ir ahí a la M esa esto es una oficina de correos si tengo dinero yo para pagar la recompensa de aquí no, no tengo 300.000 pavos de millones de pavos ni de milagros bueno pues vamos a ir ahí a ahí no tengo 300 pavos ni de coño menos con todo lo que me muero yo yo es que esto me lo tomo el Residen... uy, el Residen Evil si, esto es el Residen Evil me lo tomo un poco como el... como el... como el... Super Meat Boy me da baballito si tuviera alguno de estos controles me metiera el sonido del coso por separado porque trae un poco más de volumen en el... del juego así uy, uy, uy bueno ¿por qué me han metido por las piedras? me hago daño en los cascos hola señor buenos días ¿qué lleva usted en el barril? petróleo le advierto que si lleva usted petróleo en el barril le van a disparar unos señores ¿por qué me metes por todos los arbustos y las piedras? estoy atajando me hacen mucho esto ¿ha visto qué atajo más bueno? anda mira si he llegado a mi... ostras no contaba yo con esto hola hola no sé yo me estoy yendo me estoy yendo a vivir a otro lado no me hablo con vosotros ya espera vámonos de aquí corre, corre que se creen que estamos en su banda o algo ay corre, corre corre, chinchu vamos a probar vamos a probar ajustes vamos a probar ajustes de gráficos vamos a ver no está personalizado hay uno hay un lado en el que pone aquí nivel predeterminado de calidad personalizado vamos a probar calidad no ahí ahí rendimiento equilibrado filtrado anisotrópico por 8 que barbaridad mira ahí arriba podéis ver como afecta la memoria veis si me vengo aquí a equilibrado si me vengo aquí a equilibrado y luego le bajo a ponerle el fss fss voy a poner música mientras se cargan los cosas mantén estos ajustes si gracias ya se han cargado los cosas no ha tardado nada ¿cómo estamos? ahora mismo espera falta ver una cosa de aquí si tenemos activado el amerser 2.0 calidad esto sin amerser 2.0 tenemos cuántos fotogramas por segundo tenemos los gráficos un poco más limpios porque no está sobre escalando por ya nada la resolución está pura 1280x800 ahora mismo me gustaría tener un poco más de volumen pero no sé tendré que buscar las configuraciones de las cosas igual haciéndolo analógicamente le puedo sacar el audio por Jack le puedo sacar el audio por Jack y meterlo en la mesa de mezclas eso lo puedo hacer tengo material para hacerlo bueno pues esto es el Red de Redemption 2 42 fotogramas por segundo está que te cagas para una consola de mano el Red de Redemption 2 de PC y esos 40 fotogramas por segundo en cuánto se convierten en cuánto se convierten si yo le cojo aquí en los ajustes y le meto el FSR de RD que se supone que vale para que tengamos más fotogramas por segundo no está el FSR aquí si yo le meto el FSR de este Red en calidad equilibrado a ver rendimiento calidad equilibrado rendimiento equilibrado si yo le meto esto aplica los cambios yo le meto esto confirmo confirmo le pasa algo a los fotogramas por segundo que pasamos de 42 fotogramas por segundo a unos 45 fotogramas por segundo 40 45 vamos que la diferencia es simbólica totalmente simbólica y que hemos perdido a cambio a cambio hemos perdido un poco ya hay gente matándose por ahí chaval como es el oeste como es el oeste que perdemos a cambio un poquitico de nitidez que en la consola no se verá aquí si se nota un poquico pero un poquitico de nitidez si perdemos porque está sobrescalando de menos resolución a 1280 por 800 vale pues interesante ha sido interesante ver esto saber como mira te aguanta la calidad así mediana sin problema vamos a hacerlo aquí voy a hacer aquí ve allí ahí calidad equilibrada ahí porque esto juego si donde juego yo la enchufe ahí vale y como sabemos cuánto tiempo de batería te da esto si lo juegas enchufado no sé es poco tiempo si mantienes llévate una batería de recarga llévate una batería de recarga creo ala me salió ala aquí que hago yo ahí en el social club alguien ha usado el social club alguna vez en la historia aquí lo usará porque año tras año lo siguen poniendo lo que sé tío se me hace rarísimo bueno pues ya se lo has dicho va a decir este es el Resident Evil 2 Redemption si el Resident no esto es el Assassin's Creed el Assassin's Creed Redemption todo esto es el prólogo mío para que me acepten unirme a la tuna para entrar a la universidad de Nueva Orleans y ejecutar un montón de gente como en todos los redes Redemption caga todo el ciervo no hombre no pobre bicho está ahí cierveando a su libre albedrío de ciervo pues está muchas gracias por los vídeos monetes suscribiros al canal darle me gusta mirad a un sitio hola señores del sitio están ahí currando ellos hay un payaso a caballo aquí tocando las narices están los pobres currando llevando cajas para allá cajas para acá y hay un maníaco a caballo pisándoles pisándoles el campamento tirándoles las cajas que mala gente que mala gente es que hay que ver es que es increíble lo que se encuentra uno hay un señor ahí talando un árbol que va a caer encima de mi cabeza ¿verdad? menos mal me ha dado por muerte bueno muchas veces voy a atar al caballo aquí que si lo ato luego igual no lo encuentro ya he venido hasta la misión que quería hacer que va a ser aquí lo de la M esa de antes ¿verdad? míralo ahí es pues no entramos más que no queremos empezar muchas veces por el vídeo suscríbete al canal ¿no tiene sombrero de caballo? luego me lo pongo ay, 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 ay sombrero de caballo no de vaquero muchas veces por el vídeo suscríbete al canal dale me gusta comentar sobre todo por favor comentar y dale a la campanita que duerman ustedes bien creo que sé por deciros algo y dale a like